Pasadas las 9 de la mañana, las candidatas presidenciales llegaron este domingo a votar a sus respectivos locales de votación. La primera en sufragar fue la banderada de la alianza Evelyn Matei, quien usando un vestido celeste llegó hasta el Colegio Salvador San Fuente de la Comuna de Estación Central. En un gesto de optimismo, la candidata mostró su convicción en disputar una eventual segunda vuelta. Del mismo modo hizo un llamado a los votantes a concurrir a los locales de votación. No hay ninguna predicción, solamente quiero expresar dos cosas. Tenemos que cuidar Chile y eso significa que cada persona tiene que tomar la responsabilidad de votar por quien cree que puede conducir mejor los destinos de nuestro país. Simultáneamente y en otro sector de la capital, precisamente en la Comuna de San Bernardo, la candidata del Partido Igualdad, Roxana Miranda, llegaba a votar a la mesa 44 del Liceo Fidel Pinochet Lebrun. La dirigente de Andachile reiteró su discurso de votar por la diferencia y evitar la continuidad de los mismos de siempre. Nunca hemos estado con calculadora en manos, son otros los que están cambiando discursos de acuerdo con cómo está la encuesta. Nosotros no nos interesa, es un punto más, un punto menos. Lo que nos interesa es que la gente entienda que si seguimos votando por los mismos, la realidad de miles de chilenos no va a cambiar. La tarea después del 18, yo voy a salir a la calle, sea presidente o no lo sea, a organizar el descontento y iniciar el proceso asamblea constituyente y social. Empoderamiento a la gente y con la soberanía popular. Del mismo modo y en otro sector de la capital, a eso de las 9.30, la candidata de la nueva mayoría y expresidenta Michelle Bachelet, acompañada de un fuerte contingente de seguridad, llegó hasta el colegio teresiano Enrique Dossó en la Comuna de la Reina. Espero que esta sea la última vez que nuestros compatriotas que viven en cualquier parte del planeta no puedan votar. Espero que, y por eso nosotros hemos dicho que en este país necesitamos una nueva constitución que entre otras cosas permita que los chilenos en el exterior puedan votar. Hoy día van a votar, van a votar simbólicamente, ¿no? A mí me han escrito mucha gente de fuera diciendo voy a concurrir a votar, pero qué lástima que no pueda hacerlo como muchos otros países lo hacen, en que los compatriotas pueden votar para al menos la elección presidencial. Mujeres que marcaron esta jornada por su puntualidad a la hora de votar, dando un ejemplo de responsabilidad cívica y con el que desean llegar aquellos votantes que aún no se han decidido por quién votar.